9 en punto de la noche y no podemos iniciar este gran sorteo sin darle la bienvenida a ese seda el notario representante de gobernación departamental y auditor externo y nos acompañan todas las noches para dar fe, legalidad y transparencia de este sorteo amigos y le seguimos invitando a jugar premiado ya que es muy fácil, solamente debe seleccionar dos números de dos dígitos entre el 00 y el 99 así que no pierda la oportunidad de 4000 clicar su inversión, ahora conozcamos los tres números de Pega 3 para esta hermosa noche así que muchísima suerte a todos, saquen su boletito de Pega 3 porque el primer número ganador es el número 09 conocemos ahora el segundo número favorecido para Pega 3 de esta noche este es el número 87 y ahora prepárese porque viene el tercer y último número ganador para Pega 3 y este es el número 38, les repito una vez más, los tres números ganadores de Pega 3 de esta noche fueron 09, 87 y 38, felicidades llega el momento de hacer tus sueños una realidad con la diaria, así que boletito en mano porque rápidamente conocemos el primer dígito para esta noche y este es el 2 segundo dígito suerte porque este es el 3 el número ganador para la diaria de esta noche es el 23 con su símbolo de sueños mono en el cuadro del cuerpo representado por la pantorrilla izquierda carta astrológica Aries otros números que le relacionan son el 41 y 14 una vez más les repito el número ganador para la diaria de esta noche el 23 con su símbolo de sueños mono felicidades y ahora llegó un momento de ganar con premiados, les recuerdo que si usted acierta ambos números en el orden correcto ganan 4000 veces su inversión y si tienes estos números en diferente orden ganas 1000 veces tu dinero, así que muchísima suerte mis jugadores atentos, vamos a conocer a continuación cuál es el primer número ganador para premiados y ese es el número 84, segundo número seleccionado suerte y ese es el número 78 le repito el orden de los números premiados para esta noche primer número 84 y segundo número 78 felicidades a quienes 4 me implicaron su dinero invitamos a que nos acompañen mañana con estos 4 juegos porque recuerda que Loto te cambia la vida, buenas noches y de los contravenciones vamos así vamos Gracias por ver el video.